1, 2, 3, 4 Hola, un viernes más ya estamos aquí, en esta ocasión con el capítulo 6 Esto es el podcast de Quiero Ser Como Letizia Sed bienvenidos Una semana más, y no me cansaré de hacerlo Quiero daros las gracias a todos los que habéis escuchado alguna de las anteriores entregas Y a los que os habéis suscrito a él en cualquiera de las plataformas en las que está disponible Os animo a que se lo recomendéis a vuestros amigos para que poco a poco lleguemos a más gente Sin más perámbulos, ¡empezamos! Hoy voy a hablaros del primer partido que jugó la posteriormente poderosa selección de Brasil Es un encuentro que con perspectiva histórica muestra varias curiosidades La más evidente es la diferencia entre ambos conjuntos Por un lado la carareña, que posteriormente ha logrado 5 copas del mundo Por otro el Exeter City, cuya mejor posición en un campeonato ha sido el subcampeonato en la tercera división del fútbol inglés Para explicar aquel partido, quiero empezar por explicar el contexto histórico Y para ello nos adentraremos prácticamente en la prehistoria del fútbol Ya que viajaremos más de 100 años atrás del tiempo y el marco histórico era bien distinto al actual A principios del siglo XX, Brasil buscaba su propia identidad Ya que se trataba de una nación joven en la que dominaba una élite blanca Con el nuevo siglo también se introdujo el fútbol en el país de la mano, como no, de inmigrantes británicos Y se expandió rápidamente, convirtiéndose en el pasatiempo favorito entre los jóvenes de la aristocracia local Se fundaron muchos clubes, prácticamente uno en cada ciudad Por ejemplo, en el fluminense de Río de Janeiro, solo aceptaban blancos Los más desfavorecidos, o sea, los negros, veían que aquel pasatiempo era fácil de copiar y de practicar Solo hacía falta una pelota y si no había pelota, se podía improvisar una con ropa o con alguna fruta Cualquier terreno podría ser utilizado para practicarlo y en pocos años Río se convirtió en la ciudad de Sudamérica con más campos de fútbol Para 1914, cuando el éxito visitó el país, el fútbol era ya una auténtica pasión en Brasil Paralelamente, en Argentina el desarrollo fue similar, si bien de manera más organizada Ya que crearon la primera liga fuera de las Islas Británicas Aunque la historia del desarrollo futbolístico en Argentina da para otro capítulo Que desde ya me apunto en las tareas pendientes Es importante su desarrollo para el relato que nos ocupa hoy Inspirado por Julio Argentino Roca, embajador argentino en Río Entre agosto y septiembre de 1914 Debía disputarse el primer partido entre combinados nacionales de ambos países Pero cuando la prensa descubrió que el éxito, un equipo inglés profesional Visitaría el país para jugar tres partidos de exhibición Comenzaron a plantear la idea de que uno de esos partidos Fuese contra un combinado de los mejores jugadores de Río y Sao Paulo Una especie de primera selección del país El éxito City llegó en el momento oportuno Tal vez si hubiesen llegado en otro momento No hubiese existido la demanda de que se enfrentasen a una selección de los mejores jugadores de ambas ciudades Y aunque fue complicado que se pusiesen de acuerdo Ya que la rivalidad entre Río y Sao Paulo siempre ha sido muy grande Finalmente se pusieron de acuerdo en los integrantes de aquella primera selección Fueron dos jugadores de Fluminense Dos jugadores de Flamengo Dos de Botafogo Uno de la América Y cuatro representantes de Sao Paulo Los dos primeros partidos de los Grecians El apodo del Éxito City En su gira se saldaron con sendos triunfos 3-0 frente a los ingleses de Río Una selección de inmigrantes británicos Y 5-3 ante un combinado de brasileños e ingleses Esta aparente imbatibilidad del equipo inglés Aumentó las expectativas del tercer partido Ante la primera selección de Brasil Y llegó el día del partido Aquel 21 de julio de 1914 Las alineaciones fueron los siguientes Por Brasil Juan Marcos Píndaro Nery La Greca Rubens Rolando Osvaldo Abelardo Friedenrich Osman Y Formiga Por el Éxito Lo hicieron Laurent Stratter Ford Harding Lagan Rigby Woodwind Lovett Hunter Whitaker Y Hall El público respondió Y según algunas estimaciones 10.000 espectadores abarrotaron el estado de la Aranjeiras Aunque otras publicaciones Dicen que fueron solamente 3.000 Lo cierto es que el choque comenzó a las 3.45 de la tarde Y ambos equipos lucieron sus mejores galas Los ingleses con su primera equipación Camiseta rojo y blanca Y pantalón negro Y la canariña con su vestimenta blanca Con una banda verde y otra amarilla en cada manga A los 15 minutos Brasil ya vencía gracias al gol de Osvaldo Y a la media hora del juego Osman marcó el segundo Lo que según las crónicas de la época Generó un entusiasmo increíble en el público asistente No fue un partido fácil y estuvo lleno de incidentes Según la prensa local De nuevo nos tenemos que remitir a aquellas crónicas Los ingleses se emplearon de forma brutal y violenta Arthur Friedenrich Considerado por muchos como la primera estrella de la SLSAO Tuvo que ser atendido en dos ocasiones Con heridas en cara y en cabeza Que tinieron de rojo su camiseta inmaculada blanca El partido también estuvo a punto de terminar Antes de tiempo al abandonar Cuatro futbolistas del Exeter El terreno de juego Tal vez frustrados por la derrota o quién sabe Lo cierto es que finalmente el árbitro les convenció para que regresaran Y el partido pudo finalizar Más allá de lo ocurrido sobre el césped Ya que es imposible saber a ciencia cierta Cómo jugaron unos y otros O qué estilo de juego lo emplearon Lo cierto es que la importancia del encuentro Se produjo fuera del rectángulo de juego El público reunido representaba a todo Brasil Ya que se dieron cita Las clases más altas Pero también las más bajas y desfavorecidas Sin distinción de género ni de clase social El historiador Leonardo Afonso de Miranda Pereira Llegó a escribir Con un equipo menos técnicamente capaz Y menos organizado Para muchos La victoria de Brasil se ha explicado Como un instinto patriótico Que la prensa vio en los jugadores Más que un simple triunfo En el que los brasileños mostraron sus habilidades El resultado fue tomado como el triunfo de una nación El hecho es que el resultado sirvió Para aumentar la confianza en los deportistas del país Que fueron capaces de ganar un equipo Más alto, más fuerte y organizado que el suyo También sirvió para demostrar que Brasil Como nación Era algo más que un cajón desastre La importancia del fútbol siguió creciendo Hasta establecerse Para los años 30 del siglo pasado Como el símbolo de identidad nacional más importante A pesar de que hoy en día Pocos en Brasil sepan la importancia Que tuvo en el nacimiento de su selección El Exeter City Lo cierto es que el modesto conjunto inglés Tuvo una importancia vital Tremenda En el desarrollo de la canarinha Como una de las grandes potencias futbolísticas de hoy en día Más allá de las grandes potencias futbolísticas de hoy en día Y hasta aquí este sexto episodio del podcast Espero que os haya gustado Y ya sabéis que espero vuestros comentarios y sugerencias en mi Twitter G-Arteche Arteche con TX En iVox Y donde queráis Ya que podéis escucharme en Speaker, Spotify, Soundcloud iTunes Y Google Podcast Espero vuestros comentarios y sugerencias Para seguir creciendo y mejorando La cita de literaria de esta semana Es obra de Nick Hort Escritor británico Nació en 1957 Quien afirmó Me enamoré del fútbol Igual que más tarde Me enamoré de las mujeres De repente Inexplicablemente Sin crítica Sin pensar en el dolor O los trastornos que te traería consigo Hasta la semana que viene ¡Hasta la semana que viene! We are awake It's vampire time And I'll know you for real And then late at night When it's drunk dial time I'll tell you how I feel Was that a cold call Or a drunk dial? CC por Antarctica Films Argentina